Hoy van a conocer a una joven pareja de Nueva York que sufrió el golpe más duro de su vida cuando su primer hijito, un varoncito, falleció en el vientre de su mamá. Lo increíble es que ellos lograron sobreponerse a ese dolor ayudando a los demás. Diego Arias nos explica cómo. Lleno de ilusión, la familia Chan Cruz esperaba con ansias la llegada de Killian. Aria se convertiría en hermana mayor y así sería la familia que siempre soñaron. Pero la tragedia lo sorprendió. Yo lloré, yo le miré, mire qué lindo tú estás, qué guapo tú estás. Yo le pedí perdón que no pueda cuidarlo. A los cinco meses de embarazo, inexplicablemente una infección llegó hasta el vientre de Wendy. Su propio cuerpo provocó un aborto natural. El dolor era incontenible. Y lo peor, el cuerpo de Wendy pensaba que había dado a luz, por lo que ella no paraba de producir leche materna. Cuando yo me fui del hospital, mi pecho estaba muy lleno de leche. Y yo pensé, ay, ¿por qué me está pasando eso? Yo no quiero esto. La leche en sus pechos le recordaba que no tenía bebé a quien amamantar. Pero entonces esta pareja decidió transformar su tragedia en felicidad para otras mamás. Háselo. Háselo. Ok, sácame la pompa, la voy a sacar la leche. Y por ahí yo hice eso para tres meses, cada tres o cuatro horas, día y noche. Wendy donó más de 2,000 onzas de leche materna a seis madres que no podían o no estaban produciendo suficiente leche. Muy, muy feliz. Sentía como mi hijo está viviendo entre esos seis bebés. Y sentía también que esos seis bebés son mis bebés también. Además de recibir terapia, los Chan Crews le han dado un rostro a la tragedia que viven los padres que pierden bebés en gestación. Ellos están recaudando fondos para donar un aparato como estos, conocido en inglés como Cuttle Cuts. Son como cápsulas donde ponen a los bebés para que los padres puedan pasar más tiempo con sus angelitos, despedirse o que los pequeños sean bautizados. Wendy y John solo tuvieron dos horas con su pequeño. Esta pareja dice no muchos hospitales lo tienen, ya que pocas personas quieren hablar de este tema. Tienes que hablar del tema. Perder a un bebé no es un tabú. Tienes que aceptarlo y convirtirlo en algo positivo. Diego Arias, Telemundo. Mejor dicho, imposible, es un gran ejemplo de que aún en medio del dolor más profundo es posible encontrar un milagro ayudando a los demás. Yo nunca le he llevado doctores a una mujer.